Vamos ahora al Consejo. Ayer se presentó el doctor Stefanelli, que es el abogado del gremio, que, bueno, le ganó un juicio justamente por una deuda pendiente y aparentemente, si no hay un convenio mediante, fueron a explicar que no lo hay, puede haber un embargo de las cuentas municipales. Y en el Consejo se presentaba el abogado. Hubo una propuesta, sí. Hubo organizaciones, sí. Pero no se llevó a ningún acuerdo porque es que la base es un federal que nosotros estamos viviendo. No hemos tenido ninguna entrevista ni nada con el abogado del municipio y un poco creo que el criterio, que lo que nosotros estamos analizando en la reunión de comisión, que este es un tema que lo deberíamos resolver hoy y en función a todo esto, pensamos en, espero, la comisión del mar, que espero, no es una decisión mía, sino es del cuarto. De todos modos, a mí me quedó claro su exposición. Me falta saber qué opina la otra parte. El señor Intendente, es más, nos había pedido plazo de diciembre a marzo para hacer los trámites. Nosotros acompañamos desde la Federación este trámite también. Este trámite, con los tres millones, liquidaba el juicio y el crédito se pagaba cinco años. Pero el problema fue que cuando había que retirar el cheque, el Ejecutivo nos planteó que se quería quedar con 450 mil pesos, que es el 15% de tres millones. Y obviamente el planteo nuestro, y lo hicimos al doctor y lo hicimos en una asamblea, fue decir que no, porque esto es un juicio más por el honor que otra cosa. Pues este juicio nosotros lo ganamos hace bastante tiempo y no queremos generarle un perjuicio a la comunidad. Si nosotros mañana diríamos que se traba el embargo, obviamente nosotros somos los clientes los que ganamos el juicio, y el doctor lo haría. Pero bueno, estamos buscando por todos los medios de que esto se solucione de la mejor manera. Obviamente, como decía Juan Pablo, si ustedes están en condiciones de invitar a la doctora Tata, que es la que llevó adelante la defensa de este juicio, que venga cuando quiera y conversaremos, hemos conversado varias veces. El juicio está terminado y obviamente la municipalidad tiene que pagar. Yo también me gustaría ver quién levanta la mano en contra de los trabajadores para que esto no se pague, porque esto sería bueno verlo también. Porque vivimos todos en Capitán Mermúdez. Sería bueno ponernos un poquito de la mano en el corazón, porque hay varios compañeros que estuvieron en este juicio que han fallecido. Que está su familia esperando cobrar dos pesos. Yo se me gustaría ver claramente, sin enojarme, así nos vamos conociendo, nos conocemos todos, quién se atreve a levantar la mano en contra de un juicio que se ha perdido. Seguramente que si nosotros hubiéramos perdido este juicio, ya lo hubiéramos pagado. Las costas seguramente hubieran sido el embargo de los sueldos nuestros. Porque sabemos cómo se han manejado siempre. Bueno, nosotros estamos tratando de no generar un perjuicio a la comunidad. Tratar de que esto se solucione de la mejor manera y la herramienta la tienen hoy los concejales. No es el Ejecutivo que ha hecho un veto parcial en contra del juicio nuestro y en contra del FAE. Nada más. Las salariales que tienen los trabajadores municipales y creíamos que esta previsión de pagar por este año es lógico y justo, porque justo la señora presidenta de este consejo fue secretaria de gobierno en el periodo en que les adeudaron todos esos sueldos a los trabajadores municipales. Y para mí esta deuda debería saldarla también este propio gobierno que casi 16 años después está intentando pagar esta deuda que ellos mismos generaron. Por eso sería importante que esto se resuelva rápidamente y que los responsables de generar esta deuda también se hagan cargo de pagarla. Tenemos conocimiento que el diputado radical Víctor Guadamo está gestionando en Cámara de Diputados una TN para generar un ingreso al municipio para poder saldar parte de este juicio. Cosa que hemos puesto en conocimiento del senador del departamento para que acompañe esta gestión si realmente se realiza y podemos gestionar los fondos. Creemos que indudablemente el fin último de esto es saldar una deuda social que tiene la ciudad de Capitán Bermúdez para con los trabajadores municipales. Así que de parte de este bloque van a tener indudablemente un acompañamiento para rechazar este veto parcial para que se tomen en cuenta las previsiones que se salgan en el presupuesto de saldar esta deuda y así terminar este año de gestión teniendo en cuenta que ustedes puedan cada uno de los trabajadores y aquellos familiares de los deudos de los que han ya fallecido aunque sean tengan el queto del reconocimiento del municipio hacia una deuda histórica. ...1.000 pesos mensuales para poder cobrar. La diferencia son 100.000 pesos más la actualización del paritario y otras cosas. Sí, 100 años. Pregunto para tener la herramienta y creo que lo vamos a charlar el martes ¿existe esa posibilidad todavía o no existe? Yo, digamos, en este caso lo tengo que tratar. No, porque fuimos bastantes pacientes fuimos a varias audiencias acompañamos cuando se pidieron los 3 millones porque la federación acompañó el reclamo y habló hasta con el mismo gobernador Claudio Leoni y cuando estuvo la posibilidad de buscar los 3 millones yo lo planteé el otro día y lo ratifica el doctor se quisieron quedar con 450.000 pesos los trabajadores. Yo creo que es una vergüenza. Y bueno, la mental... No, 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 no estaría juega si tenés algo para decir que lo diga viste, porque hoy te reí y yo estoy hablando en serio. Tenés algo para decirle, sí. No, no me río. Si, te estabas riendo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pasa? A ver. Eso de ensuciar a la gente que no está presente y que no se pueda defender me parece que es una cosa muy nefasta. ¿Pero vos te parece que está mal esto? ¿Vos conocés el tema? No, no, no. Si no conocés no podés hablar. No, 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 no. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Si no conocés todo. ¿Qué no se va bien? Así que... ¿Quién me habla? El primer conocimiento... ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Puedo? No te haga el bueno. No te haga el bueno. No te haga el bueno que nos conoces. No. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Yo también. Así que debería conocer a vos, señor David Márquez. No, no lo conozco. Es un invento truco. Si vos está cobrando en la Cámara de Diputados, lo puede ver. Bueno, ahí se ponía bastante espesa otra vez la sesión del Consejo de Capitán Bermúdez con respecto a este juicio ganado en favor de los trabajadores municipales y la situación para cobrarlos, el embargo, la cuestión legal, el aporte del abogado, el 15%, el descuento, bueno, ayer lo que se trataba en el Consejo de Capitán Bermúdez. ¡Gracias!